De su, 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 su. Vamos con una sesión que se llama Mis favoritos. Mis favoritos. No hemos podido con los defectos de... No. Es el señor Lucho, ese señor de los defectos. Este. Señor de los defectos. Mis favoritos, tú eres... Tú estudiaste para ir de colegio y tal la cosa. Y hacías una cosa que llamaba unas caricasturas Unas vainas muy bonitas Que aquí las tenemos, mira Estas Míreme eso, ese, eso es el arte de Robinson Eso es, ¿cómo qué? ¿Eso es pintado con qué mano? Con la pizeta Con la derecha ¿Y eso es el qué año mano? Eso es el año 1984 Estaba terminando el bachillerato yo en el INE El INE hermano de Medellín Miren, miren esta Viva la paz Viva la paz Del 84 Y mire esto, hermano Miren qué bonito, hombre Todavía Por eso, hermano Este regalo para usted No Qué maravilla, suso, hermano Tome Hermano, espere, maestrita, espere Que viva la paz Que viva la paz Que viva la paz Que viva la paz Vea, papá Uy, qué maravilla, hermano Me hacían descuentos y me marcaba tres, vea Este es, que está aquí, dice Jamás volveré a esos Congresos sobre fraternidad Hombre, qué bonito Hombre, qué bonito Para usted, hermano Hermano, qué belleza Con mucho gusto Pero eso ya es suyo Hablando de caricaturas ¿Quién es Picho y Pucho? Un anónimo Un anónimo Yo te reto aquí Tenemos una sesión que se llama El reto El reto es que este señor ponga la música donde es Eso sí es un verdadero reto Entonces, yo te reto Nixon, por favor Ya, ya, sin posar mucho Sin posar mucho Eso, está él Y este, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Rafael Orozco, hombre Tenerlo aquí Entonces El reto pase Vos que aquí tenés todo Hacer una caricatura Como dicen en el colegio Niñas Versión libre Lucho Vamos a poner una musiquita Para amenizar esto Ay, ya está Como ameniza este Bueno, desamenizador Desameniza No está con nada música Aquí está No, mentira, no Qué rapidez, Robinson Llega La cura Extrañamos La enfer... ¡Wow! ¡Master! ¡Vean! Pueden verlo Muy bonitos más meditaciones Pero espere un maldito Espere un maldito Que esto tiene que quedar para la postre Para la postreridad Tengo que tomar una fosta En mi... En mi tablet Entonces vamos a tomar una... Ah, esos son los mechitos Me impresionas Como diría Monette Entonces Vamos a ver una cosa Vamos a tomar una foto Vamos a tomar una foto Asqui Acete 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 Ahí que qué Exacto A ver Uno, dos Eso Y esa foto La vamos La vamos a subir ya En este momento La vamos a subir a Al Instagram Y si cumple más Ojo Más de 200 mil likes Más de 200 mil Porque es un reto Que yo pongo Yo me tiro en paracaídas Ojo pues 200 mil A la subir The Susa The Susa The Susa The Susa Show ¡Gracias!